Hola, Jeepies, ¿qué tal estáis? Bueno, yo creo que este vídeo os va a encantar, ¿vale? Resulta que le voy a decir a Daniela que esta es la radiografía de sus dientes, ¿vale? Y que el dentista dijo que para que estén perfectos hay que quitarle dos dientes, ¿vale? Para que todos los demás estén bien. Y bueno, vamos a ver lo que... vamos a ver si cuela. Yo creo que sí, porque Daniela está con este tema un poco... un poco paranoica. Vamos a ver qué tal. Desearme suerte. Ah, y ya que estáis ahí, dar like y suscribiros, ¿vale? Vale, aquí la cámara no va a haber. ¡Dani! ¿Puedes venir un momento, por fin? ¿Escucha? Cariño, me han dado la radiografía. Vale, mola. Mira, no, mola, bueno, depende. Esta es la radiografía de tus dientes, ¿vale? Entonces, yo te explico. Hay un problema, ¿vale? No te pongas nervioso, pero hay un problema. En teoría está todo bien, ¿vale? Está todo perfectamente. Lo único es que tenemos un problema con estos dos dientes que están aquí, ¿vale? Estos dos dientes, las paletitas estas, ¿vale? ¿Sabes? Eso. Este es eso. A ver. Sí, eso. Entonces, vamos a ver. El problema que tenemos es que estos dos dientes parece que están creciendo un poco separados, ¿vale? Del resto, o sea, son un poco grandes para el otro conjunto de toda la dentadura, ¿vale? Entonces, hay dos maneras en las que se puede corregir para que la dentadura esté perfecta, ¿vale? La primera sería poner brackets, ¿vale? Bueno, hay tres opciones. La tercera es no hacer nada, pero creo que no nos interesa, ¿vale? Entonces, la primera sería poner brackets. Los brackets se tendrían que poner, pues, permanentes. O sea, los de siempre. Los brackets. O sea, no los que quitas y pones, ¿vale? Sino los brackets que te pondrías normalmente, que se quedan atornillados o apretados, por así decirlo, ¿vale? Bueno, estos dos tendrías que... Lo único es que es más lento todo esto, porque sería como mínimo dos años. Dos años. ¿Vale? Los brackets, tú sabes que cuando te ponen brackets, pues al principio puede ser molesto, te pueden salir guiaguitas, o sea, es un poco complicado. Todas las personas que tienen brackets, pues, pues lo saben, ¿vale? O sea, que tú tienes la suerte de que todavía no te los han puesto, ¿vale? Lo único es que, como te digo, estos son entre dos años, lo que pasa es que puede tardar más tiempo y que tengas que llevarlos hasta el momento en el que tu dentadura dejaría de crecer, que más o menos es hasta los 17 o 18 años, ¿vale? ¿Y cuál es la segunda opción? No te gusta esta, ¿no? Es que dos años vale, pero hasta los 18 años no sé. Bueno, hasta los 18 años. Y si hay otra opción, pues supongo que la opción. Hasta los 18 años tampoco falta tanto, ya mañana esto cumple. Vale, entonces, a lo que voy. Sí. ¿Vale? A lo que voy. Por cierto, mañana esto cumple. Eh, mañana esto cumple. A ver si te regalamos unos brackets. No, vale. Vale, no te asustes, ¿vale? La segunda opción, el médico nos ha dicho que es la más rápida. La más rápida, la mejor, la más efectiva. Lo que pasa es que, Esther, lo que pasa es que tienes que escuchar. Estos dos dientes, otra vez, las paletitas estas. Sí. ¿Vale? Están creciendo, como te dije, más grandes de lo que deberían. Entonces, para que eso no afecte a todos los demás dientes, ¿vale? Estos dos paletitas habría simplemente que quitarlas. ¿Quitarlas? Sí, sí, Dani, la escucha, la escucha. No te asustes. No, entonces esta no. Yo no me las quiero quitar. Escúchame un momento, Dani, escúchame un momento. Escúchame un momento. Yo te explico los procedimientos que son. Quitamos las dos paletitas, ¿vale? Y se sustituyen los que te vas a quedar ahí con el hueco, ¿vale? A ver, con el hueco puedes estar, escucha, con el hueco puedes estar más o menos, hasta que el hueso cicatriza más o menos un mes. No, no, no. Yo no quiero andar con un hueco, ¿eh? El gigante, un mes. No, gigante, no, Daniela. El agujero de entre los dos dientes. Esto no es gigante, esto es gigante. Esto no es, Daniela, esto es toda tu dentadura, mi vida. Es esto, son los dos dientes, son los dos dientes, esto. Escúchame lo que te voy a decir, porque al final ya lo hemos decidido con el médico. Por favor. Jolín, Daniela, escúchame. Estos dos dientes, únicamente vas a estar, ¿qué prefieres estar? ¿Con un agujero un mes o con un montón de brackets? ¿Con brackets? A lo mejor durante cuatro años, Daniela. Pero mejor que quitarme esos dientes. Y yo ya hemos decidido lo segundo. Así que escucha lo que vamos a hacer. ¿Pero por qué no me preguntaste? Porque tú no entiendes a veces de todas las cosas. ¿Me puedes escuchar lo que te digo? Se quitan estos dos dientes, ¿vale? Y simplemente no los tienes durante... Vale, ponte tres semanas, a lo mejor ni siquiera es un mes. Dijeron, mínimo tres semanas, máximo un mes. Entonces, básicamente lo que habría que hacer es... Se quitan estos dos dientes, ¿vale? Estás con el agujero tres, cuatro semanas. O sea, como te digo, máximo un mes, ¿vale? Y entonces se sustituyen por unos dientes prácticamente idénticos. O sea, nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo que nadie se va a dar cuenta si me los quitan? Ando con un hueco aquí gigante durante un mes y luego me ponen otro. No es que los dientes se me caen, ando con un hueco y me vuelven a crecer, ¿sabes? Vale, Daniela, escúchame. Todos van a saber que son falsos. Vale, pero ¿qué quiere decir todos van a saber? ¿Qué importa lo de todos van a saber, Daniela? No sé, que mejor brackets. Al colegio... Escúchame. ¿Por qué decidisteis quién es el agujero? ¿Por qué no me preguntasteis? ¡No quiero hacerlo! Me da igual, Daniela. Al colegio, si quieres, ese mes no vas. ¿Vale? Al colegio, si quieres, no vas. Vas el día, un día antes de que te los quitan y vuelves al cole. Un día después de que te los ponen. Pero yo quiero que me los quiten, en general. Y tampoco haces vídeos, si quieres, ya está. Porque lo único es que te digo, se sacan esos dos dientes y se sustituyen por otros de un material diferente, ¿vale? Idénticos, pero material diferente, un poco más blando, para que de esa manera cuando los otros dientes crezcan, pues no se entorpezcan y la dentadura esté bien. ¿Pero qué pasa si no quiero hacerlo? Pues lo tendremos que hacer, Daniela, lo tendremos que hacer. Pero por qué no me lo pasas a escoger a mí. Yo escogería la opción de los brackets. Sí, mi amor, pero los brackets, ya te he dicho que es la opción más lenta y menos eficaz porque no necesariamente quiere decir que van a crecer bien. Porque los brackets serían esos mismos dientes que tú ya tienes, ¿vale? Moverlos. Vale, pero mejor que ponerme otros dientes falsos, blanditos. Durante un mes, Daniela, y luego ya irían los implantes con tus dientes definitivos. ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, pero... Es sencillo, Daniela, es sencillo. Sé que es sencillo, pero no quiero hacerlo. Pues yo cuando vayamos no lo voy a hacer. Pues es en dos días la cita, Daniela, es en dos días la cita y ya está. ¿Qué quieres que te diga? Sí, en dos días. Ojo, y no es mañana porque mañana es tu cumple. Pero es pasado mañana, ya está, está decidido, Daniela. Pero si pasó mañana teníamos cita en... ¿En dónde? En la peluquería. ¿Y qué pasa? Que tengas cita en la peluquería. Dani, pues eso es lo que vamos a hacer, Daniela, ya está. No, no lo voy a hacer. ¿Y cómo no lo vas a hacer, Daniela? ¿Y qué quieres hacer entonces? Pues, o no voy, o voy y les digo que no voy a grabar. Daniela, vas ahí. No me voy a quitar los dientes. Daniela, que no te vas a quitar los dientes. ¿Qué es sustituir los dientes? Simplemente es un mes que vas a estar con el agujero, Daniela. ¿Cómo que no van a ser tus dientes reales? Que te estoy diciendo que te ponen implantes. Y esos son los dientes que vas a tener definitivos para toda tu vida, Daniela. Estos son mis dientes definitivos. No, esos no, porque no valen, porque son muy anchos. Y son peos. Bueno, pues me pongo brackets y me los arreglo de alguna manera. De alguna manera, pero no. Daniela, escúchame. Cuando te pones brackets, estropeas todos los demás dientes, porque la estructura metálica de los brackets hay que atornillarla. Y cuando tú las atornillas, todos los demás dientes estropean, porque se quedan con el agujero. Ah, o sea que yo voy, me pongo los brackets, luego me los quito, y cada diente tiene un agujero, ¿no? Cada diente no, mi amor, pero donde ponen los brackets. Vamos a ver, es como cuando tú, por ejemplo, pones un cuadro o una pared, ¿vale? Pones un tornillo. Se taladra y luego se... Pues queda el agujero. Pues es lo mismo con los brackets, Daniela. No es así. Lo que tú digas. No te vas a quedar con los agujeros ahí. Vale, mi amor, te los pueden medio tapar, pero los agujeros... ¿Y cómo crees que se ponen los brackets, Daniela? Los brackets van a un tornillito que va todo el resto de la estructura. Es así, Daniela. ¿Quieres mirar en Internet cómo se ponen brackets? No, no quiero mirar los brackets. ¿Quieres mirar cómo se ponen brackets? ¿Quieres mirar en YouTube cómo se ponen brackets? Bueno, me da igual. Pues entonces se hace lo que digo yo, Daniela. Pero yo no quiero quitarme los dientes. Daniela, lo dices muy dramático. No quiero quitarme los dientes, que vamos a ver. Es una operación sencilla. Como te vayas, te enteras. Pues me voy entera. Yo no sé, yo creo que ya lo termino, porque... Dani, ven aquí, por favor. Yo no quiero hacérmelo. Que vengas aquí, que te estoy pidiendo que vengas aquí. En serio, por favor. No me los voy a hacer. Ya está. Escúchame una cosa. No... Oye, mi amor, respeta un poco y mírame cuando te hablo, Daniela. Escúchame. Quedan tus dientes, ¿vale? Te ponen estos dientes y otro material. ¿Bien? Sí, pero no son mis dientes reales. Y no, no lo voy a hacer. Ya está. Ya lo tengo decidido. Sí, decidido. ¿Y desde cuándo tus dientes decides tú? Tus dientes decidimos, mami y yo. Pero mis dientes son mis dientes. Sí, y tu pelo es tu pelo. Vale, también. Muy bien. Ah. Y por eso yo decido cómo me lo voy a cortar. Sí, y tu habitación es tu habitación y por eso está desordenado todo el tiempo. Porque todo es lo que quieres, ¿verdad? Yo decido cómo la dejo. Pues muy bien, mi amor. Pues yo te voy a explicar una cosa, ¿vale? Tú vas a hacer lo que nosotros te pedimos que hagas. Pero... Y si dijo la opción de los brackets, supongo que es por algo... Daniela, eres muy cansina. Eres muy cansina. Te estoy diciendo que el... Sí, escucha. Este tío realmente no nos dio dos opciones. Nos dio tres. La tres es no hacer nada. Escoges también esta porque te la dio el médico. Te estoy diciendo, Daniela, nos dio estas dos opciones, pero nos dijo que la más rápida y la más efectiva es esta otra. Vale, pero... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vas a llamarle ahora? Pues le vas a llamar ahora y le vas a decir, oye, doctor, ¿sabes usted? Yo elijo la opción más lenta y la que menos funciona. ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿Lo vas a hacer en serio? Sí. Pues no lo vas a hacer porque ya está decidido mañana. La operación está programada para pasado mañana a las 10 de la mañana. Se acabó. No vas a coger nada. No vas a coger nada, Daniela, porque es una broma. No, no me digas. ¿Por qué? Bueno, Jipees, esperamos que os haya encantado este vídeo. Ya lo sabéis. Suscribiros, dar muchísimos likes y siempre ser Jipees. Adiós. Eso para mí. Te lo voy a devolver. Te lo voy a devolver. Pues dámelo, devuelve. No. 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 No.